Muchas gracias por asistir a esta jornada de presentación del proyecto Cabo Rolcual. El Cabo de los Rolcuales, que es un proyecto de la Universidad Politécnica de Valencia que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Además, es un proyecto en el cual han mostrado su interés y están colaborando numerosas entidades, como es la Generalitat Valenciana, los ayuntamientos de TENIA y SADEA, el Instituto Español de Oceanografía, la Fundación Oceanográfic, la Fundación Balearia, la Asociación Eucrante. Y que, además, está suscitando que otras entidades que están empezando a conocer el proyecto también nos apoyen, como es el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que también va a colaborar y a echarnos una mano, lo cual agradecemos mucho, y asociaciones como Eastworld. Entonces, las ballenas son seres de leyenda, forman parte, de alguna manera, de nuestro acervo mitológico. Y tal vez por ello resulta sorprendente, porque hoy hablaríamos de especies bandera, no hablaríamos de seres mitológicos, hablaríamos de especies bandera. Por eso resulta sorprendente que muy cerca de aquí existe un lugar que es excepcional para avistar estos animales. Y es excepcional por la abundancia, el número de animales que pueden verse y por la cercanía a la costa. Y es en la zona del Cabo de la Nao, más concretamente en el Cabo de San Antonio, en Denia, donde estos animales pasan ahora, empiezan a pasar a finales de la primavera, inicios del verano, y están pasando hasta casi entrado el otoño, hasta septiembre, octubre. Y curiosamente, lo que se observa es una migración hacia el sur. O bueno, pensamos que es una migración hacia el sur. No lo tenemos muy claro. En el Mediterráneo, todavía la gente cuando te pregunta, ¿pero hay ballenas aquí? Pues sí, hay ballenas. El roncual común es una ballena, es el segundo animal más grande del planeta, que está metido en este mar pequeñito, si lo comparamos con el resto de océanos, y nos encontramos, no solo que hay, sino que hay incluso hasta dos poblaciones diferenciadas. Por un lado, tenemos una población netamente autóctona del Mediterráneo, que en teoría no salen de aquí, luego se alimentan, viven y se reproducen dentro del Mediterráneo, que principalmente ocuparían esta parte del Mediterráneo occidental, que tienen un área de alimentación muy bien conocida en el norte del Mediterráneo occidental, en lo que son el Golfo de León, Golfo de Marsella, el mar de Liguria, a donde emigran en verano, entonces suben hacia el norte en verano, y cuando llega el otoño-invierno, meses de septiembre, octubre, bajan hacia esta zona de aquí, del Estrecho de Sicilia. Y esto lo sabemos porque se han realizado estudios identificando a los animales, viendo marcas que permiten identificarlos, y se han detectado los mismos animales en un sitio o en otro, y porque se han seguido algunos ejemplares, guía satélite, con marcas, y vemos dónde viajan. Hay también una población que es atlántica, que entran por el Estrecho de Gibraltar, entran a finales del invierno por el Estrecho de Gibraltar. Curiosamente, a finales del invierno, a principios de la primavera, aparecen rorcuales en las costas de Cataluña. Si os fijáis aquí en la imagen, no está reflejado. Sabemos que están allí alimentándose, hay un grupo, la asociación Edmaktou lleva ya años estudiando la alimentación de estos animales y la presencia de estos animales frente a las costas en el Garraf. Están allí alimentándose y ahora, al principio del verano, desaparecen de allí, o dejan de ser tan frecuentes. Y, curiosamente, empiezan a pasar por Denia, muy cerca de Denia. El rorcual común, en principio, no es un animal que se suele encontrar cerca de la costa, sino más bien lo contrario, por sus hábitos alimenticios. Sobre todo comen krill y algunos peces pelágicos, como pequeñas sardinas, buquerones. Entonces, cabría esperar que estos animales que están pasando cerca de Denia sean de esta población del Atlántico que entra por el estrecho a finales del invierno, va a alimentarse al norte, en Cataluña, y luego saldría otra vez por el estrecho, ahora a finales de la primavera. Bueno, curiosamente, la historia es un poco más compleja porque en agosto, en septiembre, incluso en octubre, siguen pasando y hacia el sur. Luego, hay algo que no sabemos de estos animales. Hay un lado romántico que también, de una hipótesis de algunos investigadores del estrecho de Gibraltar, que sugieren que vosotros sabéis que los cetáceos son seres que tienen cultura. Muchos cetáceos presentan comportamientos culturales, que quiere decir que aprenden esos comportamientos. No son aspectos hereditarios. Cosas como de qué alimentarse, dónde ir a alimentarse, dónde ir a reproducirse, dónde ir a esconderse, las aprenden de madres a hijos o de padres a hijos. En los felices años 20 del siglo pasado, y que esperemos que vuelvan ahora, se inició una importante industria, bueno, no sé si importante, pero una industria ballenera en el estrecho de Gibraltar. Desde 1920 hasta la década de los 50, se estuvo cazando ballenas en el estrecho de Gibraltar, miles y miles de ballenas. De hecho, empezó una empresa y fueron instalándose más empresas en toda la zona, hasta que dejó de ser rentable. Hay una cierta hipótesis que sugiere que, de esta población que prácticamente debió distinguirse, le cazaban miles de ballenas al año. Probablemente alguno sobrevivió y que puede que estos animales, de estos supervivientes, quedarían con este acervo cultural de entrar al Mediterráneo e ir a alimentarse a algunas zonas y luego salir e ir a otras zonas a alimentarse. Y puede que estos supervivientes de aquella cacería, pero es solo una hipótesis romántica, ¿de acuerdo? No se sabe, pero podría ser que alguno de estos supervivientes mantuviera esa información cultural de entrar aquí y alimentarse y luego salir, que las poblaciones se han ido recuperando y ahora son más abundantes. Sabemos que, por ejemplo, estos animales que se alimentan en la costa de Cataluña, estamos hablando de una población de 200, 250 ballenas, ¿vale? 200 roncuales, y puede ser que sean estos. Pero, aun así, esto sigue sin explicar el paso de roncuales por denia. No pueden ser solo esta población atlántica, no cuadra con la migración hacia el norte en verano de la población netamente mediterránea. ¿Quiénes son? ¿Dónde van? ¿Cuál es su comportamiento migratorio? Ese es el objetivo de este proyecto, ¿de acuerdo? Es un poco lo que queremos saber. Vamos a estudiar la presencia de estos animales en toda una área alrededor del Cabo de la Nau, que es una zona que incluye diversas áreas marinas protegidas, de distinto tipo. Pues tenemos la zona del Canal de Ibiza, incluiría una pequeña porción del corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo, que es tal vez una de las áreas marinas para la protección de la biodiversidad marina más grande que existen, sería la parte sur, pero tenemos algunas zonas de especial conservación, como la Almadraba, o la Reserva Marina del Cabo de San Antonio, zonas CEPA como la Plataforma Italú del Cabo de la Nau, es decir, al final muchas pequeñas áreas protegidas dentro de la red de áreas marinas protegidas del Estado español, que de alguna manera es difícil gestionar. Muchas cosas es complicado de gestionar, una sola es más sencilla. Entonces nosotros vamos a trabajar en toda esta área, es un área que no solo hay rolcual común, se también destaca mucho por la presencia de delfín mulá, sobre todo cerca de costa, y luego tendríamos otras especies como el delfín listado, el calderón gris, que son más frecuentes cuando salimos de la Plataforma Continental, por sus hábitos alimenticios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues hay una serie de acciones, que son acciones de divulgación, por un lado es muy importante dar a conocer y la gente entienda y comprenda el valor de la conservación del medio marino, pero luego lo que queremos saber es quiénes son y a dónde van, y hemos de utilizar una serie de tecnologías que nos permitan abordar esta cuestión. En el pasado ya llevan algunos años que algunas entidades y alguna universidad realizan esporádicamente, cuando pueden, alguna campaña de prospección, de presencia de cetáceos, o toman datos de registro de observaciones oportunistas, también la gente de la guardería, los guardacostas de la Reserva Marina, están muy atentos y de hecho es donde más citas existen de cetáceos en todo el Mediterráneo nuestro, español, es ahí. Si entráis al Banco de Datos de Biodiversidad de la Generalitat Valenciana, vais a encontrar que ahí es una zona con un montón de citas, de presencias tanto de error cual común como de otras especies, ¿vale? Parte porque se dedica a esa atención. Pero este tipo de datos aporta información sobre que allí se dan estas especies y a lo mejor algo de información de cuándo, pero es una información, es un tipo en ocasiones de ciencia ciudadana que es muy útil pero que no es suficiente en ocasiones, ¿vale? No podemos saber quiénes son. No nos dice información si son atlánticos o de Mediterráneos. No nos dice dónde van. Hay error cual es que se reproducen aquí dentro del Mediterráneo. ¿Dónde se reproducen? Lo desconocemos. En el Mediterráneo que parece tan pequeñito, pues resulta que es muy grande todavía en aspectos de desconocimiento. Y luego podéis pensar que, bueno, unas campañas de observación visual no pueden ser suficientes para conocer el comportamiento de estos animales, por ejemplo, la fonología de cuándo pasan y cuándo dejan de pasar, porque, por ejemplo, de noche no podemos verlos. Ni podemos estar 12 horas al día cuando hay horas de luz. Entonces, hemos de utilizar otras técnicas, ¿vale? Por un lado, vamos a utilizar técnicas de monitorización acústica pasiva con un equipo que es unos dispositivos que son una especie de hidrófono que lo que hacen es grabar, ¿vale? Tenemos una grabación casi en continua, ¿vale? Cada cinco minutos descansan, pero todas las horas podemos registrar durante media hora qué es lo que está pasando por allí. que luego podemos analizar. Esto tiene la ventaja de, da igual que sea de noche o de día, tenemos esa información. Vamos a colocar, a fondear varios de estos dispositivos, ¿vale?, que reciben el nombre de Samaruk. En algún momento me he aprendido qué significaban las siglas Samaruk, ¿vale?, que es un pez de aguas, no es un animal marino, pero esto de Samaruk significa algo que tiene que ver con la acústica, en sus siglas. Pero, y lo que nos va a permitir es que vamos a poder estudiar los sonidos y detectar la presencia del rorcual, porque los rorcuales nosotros no podemos oírlos con nuestro oído, porque emiten sonidos a una frecuencia muy baja, ¿vale? Estas frecuencias bajas tienen la ventaja de que se transmiten a mucha distancia, lo cual les permite comunicarse a largas distancias. También es un problema porque esas frecuencias bajas son donde más se concentra el ruido antropogénico, de los motores, de las embarcaciones, etcétera, ¿vale? Pero no solo eso, es que con un poco de suerte, analizando estas grabaciones y las características del sonido, podemos saber quiénes son, porque los atlánticos y los mediterráneos contamos distinto. Tenemos distintas entonaciones. Obviamente, las campañas visuales son muy importantes, por eso hay otras entidades que están realizando. Luego, nosotros también se van a realizar campañas de observación visual, tanto desde un observatorio en tierra como en campañas en el mar, que vamos a acompañar además con monitorización con hidrófonos de arrastre, que también permiten detectar sonidos, ¿vale? Fijaros que al detectar sonidos no solo vamos a localizar la presencia de error cual, sino también de otras especies de cetáceos, por ejemplo, el delfín mulá o delfín listado o calderones. Con lo cual, vamos a tener información durante este proyecto, durante el periodo que estemos estudiando, y con estos fondeos acústicos y con estos hidrófonos de arrastre, de qué especies hay, incluso si no las vemos. Y se va a aportar una información que es única y muy útil para la gestión de estos espacios. Pero además, vamos a utilizar otra herramienta que nos va a servir para tratar de saber quiénes son, que es el uso de la fotoidentificación. Es hacer fotografías de los animales, generalmente de las aletas, aunque hay otras técnicas que utilizan otras marcas corporales o la coloración. Y esto nos va a permitir comparar las aletas de los rocuales aquí en Denia con los datos, las bases de datos de fotografías y de identificación de rocuales en otras zonas, por ejemplo, con los catalanes. Le digo con los catalanes porque están allí comiendo. Y esto es muy importante porque de alguna manera podemos empezar a identificar qué animales son y empezar a tener una idea. Como os he dicho, vamos también a realizar estas campañas de observación visual, tanto desde tierra como desde el mar. Hemos seleccionado un observatorio que está en la Torre del Hierro, ahí en Denia, que nos va a permitir además ayudarnos a localizar la presencia de los rocuales para otra de las acciones que queremos hacer, que es un proyecto piloto de seguimiento vía satélite, de marcaje y seguimiento vía satélite. Lo que vamos a hacer es colocarles unas pequeñas marcas que se colocan en la aleta, es esto, para que veáis, el rocual mide 20 metros. Hay más grandes y más pequeños. Podéis imaginaros que esto es nada para el animal en la aleta. Y eso nos va a permitir estudiar no solo quiénes son los que pasan por aquí, sino también dónde van. De manera que lo que vamos a estar es desde tierra guiando a la gente que estará en el mar hacia los lugares donde estén los rocuales para poder ir y marcarlos. Para todo esto, obviamente, hace falta autorización porque todos los cetáceos están protegidos, no te puedes acercar a menos de 60 metros, tienen un área de exclusión. Una cosa es que vengan ellos voluntariamente donde está la barca, pero nosotros no podemos acercarnos hacia ellos, pero para realizar este marcaje sí que lo vamos a hacer. Y esto nos va a permitir estudiar hacia dónde se mueven. En algunos casos ya hay algún otro trabajo realizado con esta técnica y podéis ver cómo, por ejemplo, este es un trabajo realizado en Liguria y en el mar de Sicilia y podéis ver cómo los animales se mueven en esa área. Aunque hay también trabajos marcando animales en la misma zona que luego salen al Atlántico. Lo cual está diciendo que nuestro conocimiento que tenemos de esta especie, del comportamiento de esta especie, es relativamente escaso. Que no sabemos muy bien qué es lo que hace. Y con toda esta información, lo que nos va a permitir, información sobre… No lo he mencionado, pero en este proyecto de seguimiento vía satélite, de marcaje y seguimiento vía satélite, también vamos a incluir la toma de muestras de genética, tomar una pequeña muestra de piel. En estas dos acciones, en el marcaje y en la toma de muestras, nos va a ayudar, vamos a colaborar con la Fundación Oceanographic de forma muy activa, ya que, bueno, pues hay que trabajar en cuestiones de bienestar animal, se necesitan toda una serie de permisos, de manera que es fundamental que contemos con veterinarios que nos ayuden a minimizar cualquier tipo de impacto y que las cosas se hagan bien. Porque interesa tener datos científicos, pero interesa hacerlo correctamente. Con todo esto, al final, lo que vamos a tener es información sobre… o empezar a averiguar quiénes son, empezar a conocer los movimientos de esta especie, y a mejorar y contribuir a la mejora del conocimiento de esta especie para tratar de gestionarla de una forma más adecuada. Y además nos va a proporcionar información sobre algunos otros aspectos, por ejemplo, la presencia y uso de estos hábitats de la zona donde vamos a trabajar de otras especies de cetáceos. Por ejemplo, el delfín común, que es una especie prioritaria dentro de la directiva hábitats, para la cual es necesario designar áreas protegidas, y luego no se trata de designar áreas protegidas, sino gestionarlas bien, con una gestión basada en el mejor conocimiento posible, donde se integre no solo que hay una especie protegida, que no es lo único importante, sino también las interacciones con la sociedad. Hay actividades recreativas, hay pesca, todo eso debe integrarse, y todo esto debe hacerse compatible. Y bueno, esto es un poco lo que vamos a hacer en el proyecto, y no sé si puedo dar pie a que haya algún turno de preguntas, si queréis preguntar alguna cosa, si queréis hacemos alguna pequeña ronda de preguntas, si nos da algo de tiempo, ¿vale? Muchas gracias. Igual, no, porque al estar invitados, normalmente no les deja hacer preguntas. Vale, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, por favor, levantad la mano, creo que si vais aquí, ahí, podéis levantar la mano, e intentamos daros paso, voy a... Vale, pero tendré que des-silenciarlo, ¿eso sabes cómo se hace? Vale. Vale, Rocío, ¿quieres preguntar alguna cosa? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Hola, buenas tardes, soy Rocío Espada, de, bueno, de la asociación Ecolocaliza, y, bueno, trabajo para la Universidad de Sevilla también, y llevamos también, realizando, eh, avistamientos de tierra, de los cuales comunes, aquí en el estrecho de Gibraltar. Eh, bueno, también hacemos muestreos para fotoidentificación, y, bueno, vemos que el proyecto es, totalmente, un proyecto hermano al nuestro, y, y, bueno, creemos que quizá en algún momento podamos poner algo en común y ver si, si podemos, si podemos hacer algo en conjunto, si os parece. Hola, Rocío, pues sí, la verdad es que sí, con algunas, con alguna entidad que sé que están trabajando, como MACTUB, ya hemos, eh, contactado con ellos, más que nada porque, ahora los RORCOLES estaban allí, pero lo teníamos en cuenta, incluso le hemos comentado con algunos otros investigadores, la posibilidad de, eh, realizar colaboraciones, porque probablemente, estamos hablando del mismo grupo de animales, y creo que los intereses son comunes, así que se agradece, estamos en contacto, ¿de acuerdo? Si te parece bien. Perfecto, muchísimas gracias. A ti, Rocío. Bueno, los que estáis aquí, no podéis preguntar, lo tenéis prohibido. Vale, pues sí, dime. La toma de muestras, para el análisis genético, análisis de hormonas, de estrés, de isótopos estables. No es exactamente así. Vale, para ponerles el emisor, vale, lo que se hace es que se lanza un dardo, un pequeño dardo, vale, el emisor vendría colocado aquí, vale, entonces, bueno, aquí van dos ganchitos, que pinchan, por eso no están aquí, porque yo acabo cortándome siempre, entonces, llevan dos pequeños ganchitos, porque llevan dos pequeños ganchos, se necesita un permiso de bienestar animal, pues tenemos, por un lado, un permiso del Ministerio, del MITECO, para acercarnos a los animales y poder marcarlos, pero además también tenemos un permiso del Comité de Ética, que han solicitado los de la Fundación Oceanográfica, para tomar las muestras, y luego están con el tema del marcaje, vale. Pero digamos que la operativa, la logística es, se hacen dos cosas distintas, por un lado, se le pone la marca, entonces, hemos de acercarnos con la marca, muy tranquilamente, a tres, cuatro metros del animal, hay una persona, que es el que le lanza la marca, y luego hay otra persona, que lo que le lanza es otro dardo, que lleva una pequeña punta, no he traído ninguna aquí, que lo que hace es que, dado como un bocado, vale, es un cilindro, que lo que hace es que entra un poquito en la piel, llega hasta la capa de grasa, y se sale, es el mismo tipo de fecha, con un toque aquí, de manera que pegan al animal, y se cae, no se queda ni nada de eso. Entonces, lo que tomamos es esa muestra de tejido, no le decimos que se pare, y lo pinchamos, y le tenemos sangre, ni nada, sino simplemente es una pequeña muestra de piel, y tejido adiposo, lo que eso tiene, pero es también de a distancia, no se dejan acercar más, dicen. Sí, en principio parece que no es, parece, que no es una zona de alimentación, vale, hay otras entidades, la gente de la, además del guardacostas, la gente de la reserva marina, de Edenia, Saloc, y sobre todo la Universidad de Valencia, llevan años ya, registrando datos de la presencia, y lo que nos han comunicado, es que parece que llegan al cabo de San Antonio, y cuando, al cabo de la NAO, y cuando lo esperable, sería que siguieran hacia el sur, que cambien de rumbo, y se van hacia las Baleares. Vale, pero en fin, esto es una observación, como no los hemos seguido, no se han seguido, no se sabe. No se les observa, se les observa de paso, no se les observa alimentándose, vale, no se observa un comportamiento de alimentación. Sí que es cierto, que hay algún trabajo, que indica que ahora, en esta, al principio del verano, algunos años, potencialmente, esa zona sería una zona de hábitat muy bueno, para la alimentación del Rolcual. no todos los años, depende de las condiciones climáticas, de si llueve más, llueve menos, hay años más ricos, en cuanto a productividad primaria, digamos que, al sur del cabo de la NAO, genera una zona, potencialmente, buena, para la alimentación del Rolcual, pero no se han observado, hasta donde sepamos nosotros, no se han observado alimentándose, y alguna pequeña experiencia, de muestreo de, de plácton, de krill, de lo que se alimentan, no ha dado resultados, no hemos encontrado nada, con lo cual, suponemos que están de paso, realmente, pero es una suposición, de aquí dos años, os contaré más cosas. Pasando. Vale. Igual lo están haciendo desde siempre, ¿vale? Pero, el número de citas, ¿vale? La pregunta es, ¿desde cuándo está ocurriendo esto? Pues igual lo está haciendo desde siempre, y nunca nos hemos dado cuenta. Cada vez ha aumentado más, el nivel de concienciación, y la participación ciudadana. ¿Vale? Lo mejor simplemente es que, últimamente nos hemos, hay más datos, porque la gente proporciona más datos. ¿Vale? Pero realmente es a partir, de los últimos 10, 15 años, cuando se ha empezado a registrar este paso por aquí. Que no quiere decir que no hubiera antes. Cuando hablamos con los pescadores, todos te dicen que sí, antes se veían ballenas también, pero nunca como ahora, y nunca tan cerca de costa. O como algo muy excepcional. Y ahora no es algo excepcional, ahora es algo que ocurre todos los años. Esperemos, porque si no este año nos llenamos de gloria. ¿Vale? Luego es algo que es relativamente reciente, yo diría que de este siglo. ¿Vale? ¿Está contestando a la gestión? En principio no, en principio no, pero sí que, pensando en temas de gestión, ¿vale? Pues, por ejemplo, puede ser una oportunidad socioeconómica de desarrollar una industria de avistamiento de cetáceos, por ejemplo, que puede aportar, pues, un aspecto diferencial en el turismo. Que no sea solo turismo de sol y playa en estas zonas, sino que además haya algo más. Y eso puede ser importante. Si se gestiona bien, pues, puede ser interesante. ¿Vale? Y luego, no se veía muy bien en los mapas, pero digamos que todas estas áreas marinas protegidas que hay, realmente lo que no protegen es la zona por donde pasan. Hay un corredor de migración de cetáceos, pero no abarca la zona por donde estamos observando los cetáceos. A lo mejor sí que en el canal de Ibiza también están pasando, seguramente también están pasando, pero como no estamos allí porque está lejos de costa no lo vemos. Entonces, hay otro aspecto, a lo mejor, que la gestión puede ser importante y es el tráfico marítimo y el ruido. Allí en la, zona de la reserva marina, por ejemplo, la velocidad de las embarcaciones está limitada para no, entre otras cosas, para proteger el ecosistema y uno de los impactos es el ruido submarino que generan todas las embarcaciones y el ruido aumenta con la velocidad. Entonces, para animales que utilizan esas franjas de sonido de muy baja frecuencia puede ser un problema para comunicarse. Luego, también aportaríamos cuestiones de, tendría implicaciones para la gestión del espacio, ¿vale? De tratar de reducir el ruido submarino o incluso se puede generar otro problema de accidentes involuntarios. El canal de Ifiza tiene un tráfico marítimo increíble, ¿vale? Luego, si es una zona donde, que se convierte en muy importante para el paso de cetáceos, esto puede afectar al tráfico marítimo y hay que gestionarlos de forma adecuada. No parece que tenga una interacción negativa con otros cetáceos ni en principio positiva. Pero, en fin, es algo que siempre puedes descubrir. No se sabe. ¿Y con la población habéis observado el desfazo o algo por miedo de que estén en las cosas o en los estados? No, no, no. Todo lo contrario. Creo que la gente de Edenia está muy contenta y muy orgullosa de tener allí los cuales y de que puedas ir y ver delfines. El mismo ayuntamiento, la gente de la Reserva Marina, los guardacostas, pues, como que promueven. El ayuntamiento de Edenia ha creado un observatorio de cetáceos ahí en la zona de las rotas que es muy fácil llegar y, o sea, que están a pie de carretera. Es decir, y ya desde ahí puedes ver los rocuales. Entonces, todo lo contrario. La gente le llama la atención. Ahora que hemos empezado a realizar observaciones nosotros allí y a plantar los equipos, etcétera, enseguida que les dices que cuando te preguntan lo que te preguntan es que venís a ver ballenas porque saben que hay y lo consideran le dan un valor. Saben que eso es importante para ellos. No tienen por qué limitarse. ¿Vale? Es una visión no es exactamente la verdad. Es todo lo contrario. Es decir, el que haya una reserva marina es bueno para los pescadores. Genera pesca, por ejemplo. Entonces, que tú, ahora, yo no estoy hablando del futuro, estoy hablando de lo que hay ahora. El que tenga una zona de reserva integral que no pueden entrar a pescar, lo que está generando es recursos pesqueros que salen de esa zona fuera y que los pescadores pueden aprovechar. Los cetáceos van a seguir estando allí. El que tú límites la velocidad, por ejemplo, del tráfico marítimo dentro de las embarcaciones de recreo en una zona, bueno, pues vas a tardar diez minutos más en atravesar la zona. Por eso, lo que tienes que hacer es poner en valor que, bueno, tardas diez minutos pero a lo mejor pues simplemente disfruta del paisaje y a lo mejor ves algo y hasta donde yo conozco a la gente cuando ve simplemente un delfín ya se emociona. Si ve una ballena yo creo que se va a poner más contenta. Entonces, no tienes por qué limitar. Proteger una zona no quiere decir limitar lo que la gente hace en esa zona. Simplemente significa gestionarlo adecuadamente y muchas veces son la propia gente que vive en esa zona o que utiliza esa zona la que acaba demandando una gestión adecuada. Entonces, yo creo que hay que hacer las cosas con coherencia contando con todos los implicados con todos los actores implicados y se puede hacer una buena gestión. De hecho, yo en muchos casos soy contrario a estas prohibiciones. Pero hay que verlo. En algunos casos puede ser necesario pero en la mayoría no. Es decir, ahora no hay prohibiciones y las poblaciones de cetáceo parece que están aumentando. Luego, a lo mejor no son necesarias. A lo mejor son necesarias algún otro tipo de actuación. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Bueno, si os parece, pues, no sé si hay nadie más con la... Vale, pues, si os parece, vamos a finalizar la reunión. Y muchas gracias. Este es el primer año que vamos a empezar. Cuando empecemos a tener resultados los iremos difundiendo. Sabéis que hay... Hemos creado un canal de Instagram que se llama Cabo Horror Pual que lo está gestionando la gente de la Asociación Eucrante. Hay también un voluntariado que no era una acción del proyecto pero que la Asociación Eucrante nos ha propuesto si nos parecía bien con lo cual la gente que quiera puede venir a estas campañas de observación visual y apuntarse. Bueno, pues vas un día y pasas el rato. Pues el domingo estuvieron viendo un montón de delfines por la mañana. Siempre es una manera distinta de pasar la mañana o la tarde. Entonces, podéis entrar a la Asociación Eucrante a este voluntariado y apuntaros los días que hay disponibles. Vale, pues eso, ya lo habéis oído. ¿Hay alguna otra entidad que ahora nos ha propuesto colaborar de alguna manera? Pues ayudándonos a salir al mar, a hacer inspecciones, gente que se ha ofrecido a participar con temas fotográficos y no quiero señalar a nadie aquí. ¿Vale? Para montar alguna historia bonita desde ese punto de vista. El servicio marítimo de la Guardia Civil también le hemos pedido ayuda a través de la Generalitat Valenciana para que nos ayude a hacer todos estos sondeos porque al final todas estas cosas cuestan mucho dinero y muchos recursos y cualquier ayuda es bienvenida. Entonces, bueno, aprovecho para agradecer a estas entidades que nos apoyan en el proyecto toda su colaboración y os animo a participar. ¿Vale? Además de que iremos poniendo resultados para que lleguéis conociendo cómo funciona el proyecto, siempre podéis participar activamente en él, si queréis. ¿Vale? Vale, pues, nada. Muchas gracias. Voy a dar por concluida la reunión y nos vemos la próxima presentación. Gracias.